¿Qué es la dictadura? Las insurrecciones civiles, las insurrecciones militares, han habido 16 insurrecciones conocidas en los últimos años y ahí están presos, torturados y asesinados, oficiales y soldados, infiltrados hasta las médulas por los cubanos con la tecnología de espionaje rusa, esto lo sabe todo el mundo, todo el mundo sabe que en Venezuela han convergido el crimen organizado internacional y el terrorismo internacional, han usado la fachada política del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y tienen por detrás estas expresiones de Rusia, China, Irán, Siria, Turquía, entonces ya todo se sabe como tú bien dices, yo creo que el informe efectivamente de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas lo que hizo fue ponerle un sello a lo que ya se había dicho en la OEA y en tantas organizaciones de derechos humanos y mira lo que ya se había dicho en la OEA y mira lo que ya se había dicho en la OEA y mira lo que está ocurriendo con la propia institucionalidad democrática de este país, entonces obviamente es un proyecto transcontinental del crimen que tiene un objeto y un propósito antioccidental de socavar las democracias liberales y que solos, obviamente los venezolanos no podemos, y con mecanismos convencionales de simulaciones electorales o de supuestos diálogos con los cuales todavía hay un sector que se llama opositor que sigue recurriendo una y otra vez y eso hace mucho daño Leopoldo, hace mucho daño porque envía un mensaje de debilidad y de confusión tanto a la sociedad venezolana como a los verdaderos aliados de la comunidad democrática internacional. ¡Gracias!